¡¡¡¡Muy buenas, amigos!!! Hoy por fin os vamos a hablar de la minoría musulmana de los uigures y sus problemas con el gobierno chino. ¡Eso es! Es posible que muchos hayáis oído que hay alrededor de un millón de detenidos, dos millones según algunas fuentes, en lo que algunos consideran que son campos de concentración, aunque el gobierno chino los denomina centros de reeducación y formación. Pues bien, en este vídeo vamos a intentar ofreceros algo más de contexto sobre este asunto, que yo creo que es la parte que ha fallado un poco en la cobertura de muchos medios, y también os explicaremos cómo se ve este asunto desde China. Pero como solemos aclarar al comienzo de este tipo de vídeos sobre política, el hecho de que nosotros presentemos la perspectiva desde dentro del país o desde la óptica del gobierno no implica que nosotros apoyemos su postura o sus argumentos. Tenemos un agente del gobierno detrás... ¡Espiándonos! No, es otro espontáneo. No, es otro espontáneo. Nos ha dicho, ¡No habléis de esos temas, que son muy delicados! No... Para empezar, los uigures son una de las 10 minorías musulmanas de China, pero no son la más grande de ellas. Eso es, en China la mayoría de los musulmanes pertenecen a la etnia Hui, pero a lo largo de los siglos esta etnia ha absorbido muchos elementos de la cultura de los Han. Por ejemplo, la arquitectura de algunas mezquitas Hui es prácticamente idéntica a la de muchos templos budistas y taoístas de este país. Y además, más allá de los atuendos o del estilo de la barba o el pelo, muchos miembros de esta etnia no tienen rasgos distinguibles de los Han. Sin embargo, con los uigures y con otras minorías concentradas más al noroeste de China la cosa cambia. Los uigures son un pueblo con una herencia túrquica. Y si viajaseis a la región autónoma uigur de Xinjiang, que es donde se concentran la mayoría de ellos, os encontraríais con muchos elementos culturales de Asia Central y también con muchas cosas que en occidente asociamos a Oriente Medio. En China la lengua de los uigures está reconocida como uno de los idiomas del país, y puede verse en todos los billetes. Sí, pero además también tenemos publicaciones de todo tipo en esta lengua, incluidos programas de televisión. Y también se enseña en los centros educativos, por supuesto. ¿Y cómo imaginamos los chinos a los uigures? Pues, entre los tópicos positivos decimos que son muy, muy guapos. Eso es, como os mostramos en el vídeo sobre los cánones de belleza de China, en estos momentos entre las mujeres consideradas como las más guapas de este país hay unas cuantas de esta minoría. Y esto se debe en gran parte a que tienen una mezcla de rasgos medio orientales y medio occidentales que gustan mucho por aquí. Sin embargo, la imagen estereotípica por excelencia de los uigures en China es la de la gente que trabaja en los puestos de pinchos de carne de cordero a la barbacoa, una de sus especialidades culinarias más apreciadas en todo el país. Pero también hay tópicos negativos sobre ellos, y en estos momentos el más grave es aquel que lo relaciona con los actos terroristas. Porque aunque a lo mejor en algunos medios no os lo han explicado con detenimiento, hay una parte de los uigures que no está satisfecha con formar parte de China. Además, algunos de ellos quieren formar un estado independiente de carácter islámico, lo cual es muy respetable. Pero el problema es que una minoría muy, muy, muy pequeña de los uigures está dispuesta a luchar por estos objetivos a través de las armas. De hecho, estos grupos armados se han cobrado la vida de cientos de personas en este país. Yo me acuerdo muy bien cómo en el año 2014, si no me equivoco, se produjo un atentado en Kunming, una ciudad del sur de China, en el que murieron 29 personas y hubo más de 100 heridos, víctimas, todos ellos, de un horrible ataque llevado a cabo con cuchillos. Sé que en algunos medios os han contado que en China no hay libertad religiosa y que los musulmanes sufren una persecución por parte del gobierno. Pero esto no es cierto, en China tú puedes creer y practicar el credo que más te guste en lo privado o en los espacios o templos dedicados a ello. Con esto no hay absolutamente ningún problema, el problema llega cuando tú intentas hacer uso de los espacios públicos para extender tus creencias. Y hay organizaciones religiosas a las que estos límites no les gustan nada porque están acostumbradas a otros modelos en los que tienen MUCHA más influencia sobre otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, en China tú puedes ir a la iglesia o a la mezquita sin ningún problema, pero no puedes enseñar tu religión en las escuelas o en los espacios públicos y tampoco puedes llamar a la gente a rezar. También os hemos dicho muchas veces que China es un país con una larga tradición secular MUY diferente a la de muchos países con una herencia cristiana o islámica. E igual que en algunos países cristianos, por ejemplo, se defiende la continuidad de la iglesia y su posición de poder por razones históricas, en China hacen exactamente lo mismo con su secularismo. Ellos dicen, aquí han sido así las cosas durante mucho tiempo y van a seguir siendo de este modo. Obviamente, hay personas religiosas a las que esto no les gusta nada, y yo comprendo perfectamente su situación. Pero también entiendo que si decides tomar las armas para defender otro modelo, vas a tener MUCHOS problemas con el gobierno chino. Y lo que ha ocurrido precisamente en China es que la apuesta por esa vía violenta ha generado más violencia por parte del Estado y más represión. Además, este conflicto no sólo es un problema de China, sino que también ha afectado a otros países. ¡Eso es! Según el gobierno de Siria, hubo hasta 5000 personas de esta minoría luchando en la guerra a favor del ISIS. También hay evidencias de que estos grupos armados entrenaron a niños para ser soldados, que digo yo, que a lo mejor también es una forma de adoctrinamiento preocupante. Pero ya no sé ni qué pensar, porque como ninguno de los grandes medios occidentales habla de esa cara del asunto, sin embargo, en China la participación de uigures en la guerra de Siria ha hecho saltar todas las alarmas, igual que ocurrió en Europa con la crisis de los refugiados y con todos aquellos que pensaban que iban a llegar un montón de terroristas entre ellos. Nosotros no estamos seguros de hasta qué punto es justificado este estado de alarma, pero lo que sí sabemos es que no es una situación exclusiva de China. La reacción de Europa ha sido la de siempre, decir cosas muy bonitas, quedar muy bien con el discurso de los derechos humanos y demás, y luego cerrar las fronteras a cal y canto y dejar que los refugiados mueran a miles en el mar Mediterráneo. Y eso por no hablar del más que cuestionable papel de algunas potencias occidentales en el estallido de la guerra de Siria. Bueno, ¿Y esta situación justifica las medidas del gobierno chino, de las que hablaremos más tarde? Pues, en nuestra opinión, no. Pero a lo mejor el gobierno chino mira a los modelos más cercanos que tiene de lucha contra el terrorismo, como el de los Estados Unidos en Afganistán, país en el que ya se acumulan más de 100.000 muertos por la guerra y que además hace frontera con la región autónoma uigur, y piensa, bueno, pues quizás un programa de reeducación no es una solución tan mala si tenemos en cuenta lo horrible que puede llegar a ponerse la situación en esa zona. Por cierto, ya apenas se nos habla de la sangría que se vive en Afganistán y eso que está a dos pasos de los supuestos campos de concentración de China, y tampoco de por qué los Estados Unidos se empeñan en estar presentes en esta parte del mundo. ¿Están allí por la amenaza del terrorismo, por la producción de heroína, o por qué es un lugar cada vez más importante para China? Pues bien, fijaos, uno de los asuntos sobre los que muchos medios de comunicación de masas occidentales han pasado un poco así de puntillas, es el hecho de que la región autónoma uigur es una zona de vital importancia para la nueva ruta de la seda, un proyecto con el que China pretende unir Eurasia a través de una red de comercio e infraestructura. China ya es la fábrica del mundo y, como es natural, quiere que sus productos lleguen a todas partes, y para eso necesitamos carreteras, autopistas y vías de tren. Sí, y por mucho que algunos os quieran asustar al respecto, la verdad es que China no tiene el poderío militar o cultural necesario para competir con los Estados Unidos de imperio a imperio, pero el auge industrial, científico y tecnológico de China y sus posibilidades de convertirse en la primera potencia económica del mundo hacen que parte de las élites de los Estados Unidos se pongan MUY nerviosas con el gigante asiático, y algunos parecen dispuestos a hacer lo que sea con tal de contener ese auge. Por lo que no dudan en utilizar los medios de comunicación para empeorar la imagen de China, desanimar a los inversores, cosa que me temo que no está funcionando muy bien, y de paso generar inestabilidad política, que es uno de los peores enemigos del desarrollo económico. Es más, pocos meses después del atentado de las Torres Gemelas, los Estados Unidos encarcelaron a 22 uigures en Guantánamo por su supuesta relación con el terrorismo alcaedista. Y acertad donde recibieron entrenamiento militar estos señores. Pues sí, en Afganistán, donde se supone que se escondía Osama Bin Laden al comienzo de la infame guerra contra el terror. Y os aseguro que por aquel entonces los líderes políticos de los Estados Unidos no veían con MUY buenos ojos a esta minoría de China. ¡Pero parece que alguien ha utilizado la máquina aquella de Men in Black, la del Flash, y se les ha borrado la memoria a todos! ¡Ahora incluso hay quienes dicen que aquello todo fue cosa de China! ¡Que China recomendó la encarcelación de aquellos señores! ¡Claro, porque todos sabemos que los Estados Unidos obedecen todo lo que viene del gigante asiático! Por cierto, hay una cosa muy curiosa sobre los encarcelados uigures en Guantánamo, y es que por aquel entonces había una señora uigur que se ocupaba de su situación trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, ¡Y a que no sabéis qué ha ocurrido con esta señora! ¡Pues que ha tenido un ascenso meteórico en su carrera! ¡Y ahora se ha convertido en una de las principales portavoces de la causa uigur! O sea, no me digáis que no es fantástico, empiezas siendo poco menos que una carcelera de los Estados Unidos para tus paisanos, y acabas denunciando los terrores de la detención ilegal de uigures en China. Hay una entrevista en el canal de noticias independiente Democracy Now!, y no os la podéis perder porque después de contarnos que hay hasta 2 millones de detenidos en los campos de concentración, luego pasan a preguntarle sobre su experiencia laboral previa, y a mí me parece la monda cuando empieza a decir que no, que los uigures estaban muy bien en Guantánamo y tal, y que los Estados Unidos bien... ¡Y venga! Al mismo tiempo, en la esfera internacional se han dado reacciones MUY curiosas hacia los centros de reeducación de China, porque aparte de la denuncia inicial en las Naciones Unidas, que vino de manos de los Estados Unidos, como no, 22 países occidentales, ninguno de ellos de mayoría musulmana, firmaron una carta contra las medidas de China. O sea, es muy curioso que la gran mayoría de los países que están protestando sobre este asunto son países de herencia cristiana, algunos de los cuales han participado en guerras contra países de mayoría musulmana. Pero lo más curioso es que pocos días después de que se enviase esa carta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 37 países, es decir, 15 más de los que estaban en contra de China, expresaron su apoyo a los centros de reeducación del gigante asiático. Y aquí viene lo realmente interesante, porque entre esos países que se supone que están a favor de esos horribles centros de concentración islamófobos, hay muchos países de mayoría musulmana, como por ejemplo Argelia, Bahrein, Egipto, Pakistán, Arabia Saudí, Siria, Tayikistán o Turmenistán. Algunos expertos han interpretado este apoyo como una muestra de la ENORME influencia que tiene China sobre estos países. Pero yo me pregunto, ¿Y no será que esos países están un poco cansados de la doble moral occidental? ¿De eso de ir defendiendo los derechos humanos y la democracia por el mundo y también las guerras injustificadas? Bueno, pero vamos ya al caso de los campos de concentración y deja ya de dar vueltas Javier Cho defendiendo a China. Bueno, pues antes de empezar tenemos que decir que nosotros estamos totalmente en contra de cualquier tipo de detención o internamiento injustificado. Y si se ha forzado a los uigures a entrar en estos centros sin haberlo merecido, nosotros condenamos estas medidas. Pero si nosotros tuviésemos que elegir entre esta forma de luchar contra el terror y la que han aplicado países como los Estados Unidos con el apoyo de algunos de sus aliados, nosotros desde luego elegimos la vía china. ¡Porque aquí no se está matando a la gente! De hecho, la BBC consiguió permisos para entrar a uno de estos centros y filmar en su interior. Y desde mi punto de vista, quitando la música dramática y el tono que le dieron a la imagen, tengo que decir que las condiciones que se ven ahí no son muy diferentes de las que disfrutan la mayoría de los estudiantes universitarios en China. De hecho, yo como estudiante en este país vivía en condiciones de higiene bastante peores que las que se ven en ese reportaje. No me cabe duda de que el gobierno chino eligió el mejor centro para enseñárselo a la televisión británica. Estoy seguro de que hay otros con condiciones mucho peores, pero pongo la mano en el fuego de que si enseñáis ese vídeo a los estudiantes chinos y les decís que eso es un campo de concentración, su reacción será... ¿Qué me estás contando? Pero si yo he pasado mis años de instituto y de universidad mucho peor. De hecho, en China es MUY habitual que los estudiantes vivan internos en los centros educativos, en un régimen prácticamente carcelario. Ellos se despiertan a las 6 y media, empiezan la clase a las 7 y no paran hasta las 10. Durante ese periodo en muchas zonas en desarrollo no les dejan salir del centro. Por supuesto, tienen que compartir su dormitorio con otros 3 u otros 7 estudiantes. ¡Les controlan si tienen novia o novio! Y todos obedecen a la autoridad de los profesores y los padres, que son como dios en este país, ya os lo hemos dicho muchas veces. De hecho, en el reportaje de la BBC los responsables del supuesto campo de concentración le dicen al reportero que los internos pueden volver a casa por la noche. Y los reporteros se ponen a esperar en la calle, hacen un pequeño drama porque parece que hay un retraso y no pueden salir los estudiantes, y luego van por su cuenta a otro centro y se encuentran con que efectivamente los internos están saliendo para volver a su casa. China insiste en que estos son centros de reeducación y de formación, donde las personas que están en riesgo de caer en el fundamentalismo religioso aprenden las habilidades necesarias para tener un trabajo y una vida normal. Y ya sabemos que desde occidente se pinta estos programas como una forma de lavado de cerebro. Pero en China también hemos visto vídeos y reportajes de personas que dicen estar muy satisfechas con lo aprendido, porque ahora son capaces de ejercer un oficio y ofrecer mejores condiciones a su familia. Y también hemos visto testimonios de mujeres uigures que están muy contentas porque de esta manera han encontrado el apoyo y las herramientas necesarias para incorporarse al mercado laboral. Porque ya sabéis que algunas sociedades musulmanas no ven esto con muy buenos ojos. Al mismo tiempo, muchas veces en China se imagina a ciertas minorías como la de los uigures como no tan dadas a la educación como los Han. Por ejemplo, si debido a su cultura sus padres no les presionan tanto para que estudien, como en el caso de los Han, obviamente cuando se hagan mayores van a tener problemas para competir con ellos en lo profesional. Y si encima luego hay personas que se aprovechan de su situación de desesperación y les convencen para que luego lleven a cabo ciertos actos violentos, tenemos un cóctel perfecto para un desastre a todos los niveles. ¿Y cuál es la solución a esto? ¿Impedir que los Han entren en la región autónoma uigur? ¿Pero impidiendo también que los uigures puedan entrar al resto de China? Porque lo hacen bastante también, ¿eh? ¿O que se independicen? Bueno, pues entonces entramos en el juego de los apoyos y no apoyos entre diferentes naciones no reconocidas. Problema que afecta a muchos otros países aparte de China. Otra cosa que se puede ver en el reportaje de la BBC y a la que yo doy credibilidad es la forma en la que en estos centros se enseña a los detenidos o a los internos su cultura y su folclore. Y esto es algo muy habitual en China. En China no hay un rechazo a la cultura de las minorías, y esto también puede ser una forma de encarcelamiento identitario según algunos expertos antropólogos, porque se les está repitiendo continuamente Sois una minoría, no sois tan modernos, sois diferentes, etcétera, etcétera. Lo que más tensiones causa desde mi punto de vista en este aspecto es que en la versión china de su cultura la religión tiene un peso mucho menor. Es decir, es bastante probable que a las personas que han estado dentro de estos centros de reeducación les hayan reducido las horas dedicadas a la oración. Pero es posible que a algunos hasta les haya venido bien ese paréntesis en lo religioso, porque al fin y al cabo en muchas sociedades de mayoría islámica está muy mal visto no participar en los actos religiosos o negar de las creencias. De todos modos, lo que opinemos nosotros no es importante. Lo importante es lo que piensan los afectados y lo que pase con sus vidas. Porque no sé si os han informado sobre ello, pero según el gobierno chino la gran mayoría de ellos ya han abandonado los centros de reeducación. Por supuesto, los medios occidentales que han informado sobre este pequeño detalle le han restado toda credibilidad. Yo creo que a ellos no les importa que sigáis pensando que en China hay millones de personas en campos de concentración como los de los nazis. La conclusión que saco yo es que los medios de comunicación al servicio de los intereses imperialistas siempre van a encontrar noticias para desprestigiar a China y para desestabilizar su situación política. Pero, al mismo tiempo, China también se muestra MUY capaz de hacer cualquier cosa con tal de garantizar su estabilidad económica, incluidas medidas que suponen una flagrante violación de los derechos humanos desde el punto de vista occidental. Aunque tampoco es que nosotros hayamos dado un ejemplo muy bueno en cuanto a la lucha contra el terrorismo, contra el fundamentalismo religioso o contra la islamofobia. ¡Eso es todo por nuestra parte! ¡Ahora queremos saber qué opináis vosotros! Y si queréis que hagamos más vídeos como este, en los que invertimos un montón de horas entre investigación, grabación, edición y demás, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise de la próxima subida, o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y otras sorpresas. ¡Muchas gracias y hasta la próxima! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Por cierto, pese a lo que os comentamos en el vídeo sobre Lele y el español, en el que os dijimos que intentaríamos que participase más en los vídeos y demás, seguramente os habréis dado cuenta de que en esta ocasión apenas ha abierto la boca. He estado yo ahí soltando el rollo sin parar y poco más. Y esto se debe principalmente a dos razones. En primer lugar, Lele no quería hacer este vídeo, ¿Verdad? ¡No! Es que a ella estos temas de política tampoco le importan demasiado. Algunos piensan, ¡Ah! Es que Lele es miembro del Partido Comunista de China y entonces estos temas salen de ella. Pues no, la verdad es que a ella estas cosas le interesan muy poco. Y si los tratamos es sobre todo porque la gente lo pide. Pero al mismo tiempo son vídeos que en YouTube no funcionan muy bien. Y además muchas veces corres el riesgo de que YouTube te los desmonetice porque los anunciantes no quieren poner su publicidad en temas como este. Y el segundo motivo por el que Lele se ha mantenido un poco al margen en este vídeo es la seguridad. Porque nos consta que algunos youtubers que han cuestionado el discurso dominante en estos momentos en occidente sobre los uigures como seres de luz que nunca han roto un plato en su vida han recibido amenazas bastante serias. Yo, sinceramente, no creo que corramos semejante riesgo. Pero, en cualquier caso, si estáis MUY enfadados con lo que hemos dicho en el vídeo y queréis protestar al respecto, ¡Apuntad hacia aquí! ¿Vale?